Buenas noches, secretaria. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muchas gracias, Yané, y a ti a tomarle auditorio. Secretaria, ¿para quiénes sí aplica esta prórroga y para quiénes no? Esto aplica únicamente para aquellos vehículos que están emplacados aquí en la Ciudad de México. Todos los vehículos de la megalópolis deberán realizar su verificación en la entidad que les corresponde. Entonces, esto solo es para los vehículos emplacados en la Ciudad de México. ¿Pero esto quiere decir, secretaria, que es para transporte público, privado, cualquier tipo de automóvil? Correcto, cualquier tipo de automóvil que está sujeto a la verificación vehicular aquí en la Ciudad de México. Se le aplica esta prórroga durante el primer semestre del 2018, siempre y cuando haya realizado la verificación también durante el segundo periodo del 2017, el cual, por cierto, está por concluir el 31 de diciembre. Claro, secretaria, ¿se hace un trámite para solicitar esta prórroga? ¿Se da una constancia? ¿O de qué manera nosotros los ciudadanos podríamos evitar, porque se puede dar el caso, que agentes de la Policía de Tránsito quieran multarnos cuando en realidad hay una prórroga ya anunciada por parte de la Secretaría de Medio Ambiente? En este sentido hay una coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Medio Ambiente, quienes sí están sujetos a la sanción correspondiente, es todos aquellos que no hayan realizado su verificación en el segundo semestre del 2017. Pero a nosotros, ciudadanos, ¿nos van a dar algún documento? No, no será necesario, no será necesario justamente porque hoy se publicó en la Gaceta este aviso, en donde se hace la ampliación de la vigencia de los hologramas para el primer periodo de 2018. Este aviso fue publicado en la Gaceta, es oficial, y con base en ello, pues todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México tomamos ese conocimiento. Muy bien. Secretaria, muy buenas noches, la saluda con gusto Lupita García Girón. ¿Y qué pasará con aquellos coches foráneos que entren durante este lapso de tiempo? Bueno, los vehículos que entren, que pertenezcan a la megalópolis, pues sí deberán contar con su verificación vigente. Aquellos que provengan de estados que no tengan un programa de verificación podrán tramitar su pase turístico, como lo han venido haciendo en ocasiones anteriores. Secretaria, ¿qué va a pasar después de que culmine esta prórroga? ¿Ya tendrían que estar instalados los 55 nuevos verificentros? Sí, la operación iniciará nuevamente a partir del primero de julio del 2018. Se va a mantener el calendario de los periodos de verificación que conocemos, es decir, durante julio y agosto verificarán los hologramas con engomado amarillo y así sucesivamente. Muy bien. Y secretaria, por último, sabemos que la época de primavera, la época de más calor de marzo, por ahí a mayo, aumenta precisamente también los índices de contaminación. ¿Esta prórroga a la verificación vehicular no podría precisamente aumentar la contaminación en la capital del país? Las emisiones justamente vehiculares las controlamos a través del programa Hoy no Circula y el programa se mantendrá vigente, es decir, la circulación será con base en el programa Hoy no Circula que mantiene su vigencia, al igual que el programa de verificación o vigilancia ambiental también se mantiene, es decir, todos aquellos vehículos sosteniblemente contaminantes también estarán sujetos a las sanciones correspondientes. Estos dos programas no se suspenden justamente para evitar un incremento en las emisiones. Muy bien, secretaria, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea y aclarar nuestras dudas. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio.